Un saludo muy grande reciba a nuestro querido auditorio de Reporte 43, mi nombre es Adriana Garza con la información del clima. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa que el Sistema Frontal Nº 16 se localiza como estacionario y en etapa de disipación sobre el noreste del país, este viernes favoreciendo lluvias escasas en la región del Golfo de México. Un nuevo sistema frontal, el Nº 17, ingresará en el noreste de México durante la mañana del sábado y se moverá hacia el sureste extendiéndose el domingo desde Chihuahua hasta Baja California Sur. En Tamaulipas, en algunas regiones, se esperan lluvias escasas o lloviznas. El clima para las principales ciudades de Tamaulipas son las siguientes. Para Ciudad Victoria, se espera una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 17 grados. Para Línea Fronteriza, en Nuevo Leredo, una máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 17 grados. Para Reynosa, una máxima de 28 grados y como mínimo 19 grados centígrados. Matamoros, un máximo de 27 grados centígrados y un mínimo de 20 grados. Para Río Bravo, una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 20 grados. Para San Fernando, una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 19 grados. Para Ciudad Mante una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 18 grados Para la zona sur en Altamira se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 19 grados Para Ciudad Madero una máxima de 27 grados y una mínima de 19 Y por último para Tampico se espera una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 19 grados Por mi parte sería todo, los invito a visitar nuestra página www.reporte43.com Hasta la próxima